Volvemos con nuestros viejos amigos 3AM El tema se llama La noche Después eres en Gande Y bueno, nada loco Me vuelvo muy feliz de reaccionar a 3AM Dentro video ¿Qué nos dicen los hermanos? A ver 3AM la noche A ver Y no puedo olvidarte por mucho que fume Yo no te pido que me entiendas No, tan solo quiero que me escuche Estos tipos en temas de desamor o de amor, digamos Que yo normalmente no escucho Pero increíblemente me encantan Me asusta lo que estoy sintiendo Esa es tan poca la cosa que amor nos une Ya no nos fuimos conociendo Y no para de sorprenderme Me muero pa' robarte un beso Quiero saber lo que se siente Pero no fuimos conociendo Y ya no sale de mi mente Me muero pa' robarte un beso Aunque somos tan diferentes No es buena pero también peligrosa Se besa con la amiga cuando se pone curiosa Se dice, ¿me la amiga no se pone curiosa? Buena barba ¿Quieres pina por eso no le veo rosa? ¿Prefieres que la cuide? ¿Qué le pongo a la esposa? ¿Qué le pongo a la esposa? ¿Qué le pongo a la esposa? ¿Diferente? ¿Ya estamos conociéndonos? ¿Mi intención está cambiando con el tiempo y yo? ¡Uh! Yo puedo sentir tu perfume Me mata las ganas de verte Y no puedo olvidarte por mucho que fume Amigo quiero decir una cosa El tema que hizo 3am con Kea Me hizo descubrir A dos grandes personajes de España Que son 3am O sea, los dos hermanos Amigo me parecen dos cantantes Muy, muy topa, amigo Tenía que decirlo, se dijo Y se tenía que decir Y se dijo Y es como Me muero para robarte un beso Quiero saber lo que se siente Pero nos fuimos conociendo Y ya no sales de mi mente Me muero para robarte un beso Aunque seamos tan diferentes Aparte los videoclips que se parten Son buenardos, boludo Son buenardos, buenardos, buenardos Me roba la respiración Trato de ocultar la emoción Porque ya aún no se da cuenta Que la forma en que me miro Se desapaquen las luces Ya no necesito a nadie más No hay otra chica en la ciudad Pero ya aún no se da cuenta Que la forma en que me miro Terdicio en la pelas Comenzó la noche Aparte fíjate la historia Que contó Como que una mina Le robó el corazón O sea, no, no Buenísimo, amigo Aparte el videoclip Es una locura Buenardo Buenardo, buenardo No, Buenardo, boludo Buenardo el videoclip Buenardo la canción Busqué gente Eh, pero pará Bonga ¿Cómo que eso? ¿Cómo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, Buenardo la canción Boludo Me encantó, amigo Estuvo buenísima Muy buen videoclip Muy buena letra No la escucharía Simplemente porque No escucho los temas De amor o desamor Pero yo siendo de 3M Son las personas específicas Como para que te haga gustar Algo que no te gusta Así que bueno Nada mi gente Espero que haya encantado Ya saben Si quieren estar en mis streams Y pertenecer al chat Mi click está en la descripción O si no es Mansilla Matías Nada, loco Le mando un besito Y lo estamos viendo Nos vemos No, Buenardo Buenardo, Buenardo ¿Qué? No, si No, Buenardo